Dice Todos tenemos días buenos y días malos Lo importante es continuar Todos hemos mirado al cielo y hemos gritado Pero Dios siempre llega a tiempo y me dice Solo ten fe Que aunque no entienda yo no deje de creer Vuelve y me dice Solo ten fe Que aunque no vea yo no deje de creer Todo es posible Para el que cree Esa montaña se tiene que mover Todo es posible Para el que cree Solo cree Solo cree Quien no ha pasado por un día gris Quien no ha tenido una cicatriz Quien no ha sentido que de tanto viento Van a arrancarte la fe de raíz Todos pasamos tribulaciones Cristo dijo vienen aflicciones Pero él prometió que estaría contigo Sin importarle las condiciones No tienes que ver pa' creer Cree pa' que veas Saca la duda que esa te bloquea Dios prometió cumplirá como sea Aunque la cosa se ponga fea Todos hemos mirado al cielo Quien no ha quitado Pero Dios siempre llega a tiempo Y me dice Solo ten fe Que aunque no entienda yo no deje de creer Vuelve y me dice Solo ten fe Que aunque no vea yo no deje de creer Todo es posible Para el que cree Esa montaña se tiene que mover Todo es posible Para el que cree Solo cree Solo cree Todos estamos en el mismo barco La lluvia cae para todo el mundo Tanto pa'l pobre y el que tiene cuarto Pero primero también pa'l segundo Yo te puedo entender Yo también he estado ahí Pero pude vencer Cuando a Cristo conocí Y es que todos tenemos días buenos Y días malos Lo importante es continuar Todos hemos mirado al cielo Y hemos gritado Pero Dios siempre llega a tiempo Y me dice Solo ten fe Que aunque no entienda yo no deje de creer Vuelve y me dice Solo ten fe Que aunque no vea yo no deje de creer Todo es posible Para el que cree Esa montaña se tiene que mover Todo es posible Para el que cree Solo cree Solo cree Soloいう Solo пять Yo tengoologia Lo que cree Solo около En el tiempo Todo entonces Vamos a solventar Esa montaña Lo que cree Esa montaña Ven lotion Ito